mira mira chavalos lo que nos encontramos aquí unos taquitos de guiso vinimos a echar gasolina pero no había gasolina pero si había taquitos y vamos a pedir unos tacos de guiso pero acá mi compa se nos adelanto y él ya va a pedir el de harina que sea de este y uno de pollo de la esquina va? si son de tinga de tinga uno de tinga y uno de este es bueno para pedir mi compa si la sabe si la sabe hermano como que le entiende mira el de pollito se ve bien sabroso chavalos nos encontramos aquí en nuestro rancho justo en la gasolinera marcelo loya por la mexico 15 frente a batamote exactamente mira que bonitos guisos tienen aquí nada más que mi preferido que era este chicharrón en salsa verde se terminó muchacha si fueron los primeros que se acabaron si es que es el preferido de todos van a tener que hacer dos charolas de ese y vienen con tortillita recién hecha carnalito y esta salsa mira tómala tómala y adelante miren la salsa ahí esa salsa es una salsa verde y trae pedacitos de aguacate hay cebollita curtida y también tenemos una salsita tatemada que se ve rica ahorita vamos a ver se ve bueno se ve bueno se ve bueno entonces carnalito pues pide de que vas a pedir tú vamos a pedir uno de papitas de papas de papas de papas y uno de raja ese es de bistec y este es de rajas de rajitas con el barbaco bueno uno de papita este es uno de bistec y uno de que? hay que hacerlo de la mochita mira y un vasito de agua va? ah si una camalquita va para bajar para bajar para bajar miren chavalos donde sea nos andamos encontrando comida aquí que tanto tiempo tienen que abriron muchacha porque no habíamos visto este negocio pues lo acabamos de abrir ahora ahora lo abrieron? ahora no es que bien no pues patadita de la buena suerte andres en el facebook lo mira yo también oiga por eso me dejé venir eh no pues ya ve que si funciona si funciona el face mira carnalito las tortillitas recién hechas la quesadilla con tinca ey se ve todo de raja porfa de raja se ve todo muy rico muy limpio eh y las muchachas pues le andan echando ganas y bien serviditos bien servidos la verdad que si están bien servidos ahora si cuanto vale? pues los tacos sencillos cuestan a 20 y con queso de harina a 30 a 30 ok pues esta bien y con el riso no pues esta bien que carnalito eh pásalo para nada mira a ver le hemos echado poquito poquito salsita a mi nomas me gustan naturales asi carnalito pura salsita carnalito si que es delicado o le echamos de todo? de la verde ponle de la verde y cebollita porque asi con la verde y cebollita se me hace que quedan no esta bien esta bien a ver dale ey andas ronco carnalito te acabas de levantar o que? no lo que pasa es que canté ayer asi dicen listo? si ahi te va a ir una mordidiguis una mordidiguis ahi esta bien caliente esta bien caliente no jose es que estan estan en el baño maria esta bien caliente sopla wey andale quemadota que te pusiste me puse un quemadon oigan chavalos para el que no sepa mi carnalito es músico eh es músico toca la guitarra canta y proximamente vamos a ir a grabar por ahi va con una persona especial va dale tenemos una sorpresa una sorpresilla una sorpresa carnalito pruébatale el de rajas el de rajas a ver por rajales rajales bueno ponte en trucha porque esta caliente caliente wey macizo mira no se puede ni tentar bueno ahi va mmm muy rico esta muy buena la crema muy espesita no esta chirri ni nada va a pedir algo una agüita una agüita pide que la agüita oigan si no te puede dar un agua porfa hey es muy común que en los negocios cuando llega a comer una persona llegan más verdad puede durar todo el día solo pero llega a comer alguien y ya se arrima todo el día ajá ya se arrima todo el mundo mira que rico esta la verdad que si si les gusto oigan si la verdad que si están muy sabrosos invita a la gente muchacha pues vengan a visitarnos aquí a la gasolinera a la gasolina tacos de guisos tacos de guisos que todavía no tienen nombre todavía no tienen nombre pero están bien buenos lo van a tener la verdad que si están muy ricos vamos a tener variado todos los días le vamos a cambiar le van a estar cambiando los guisos si ah pues esta bien esta mejor también nos anunciamos para fiestas ah ok para los eventos también ah pues ahí en los comentarios va a aparecer el número chavalos por si quieren para sus eventos pues ya hacen la cotización y a triunfar chavalos pues ahí estamos un saludote cuídense mucho y hasta la hasta la próxima saludote